Hola, buenas a todos. Bienvenidos de nuevo aquí al Corren un día más. Hoy vamos a comentar la cuarta y última previa de Champions League. Conmigo, como siempre, Isma Ruiz. Isma, ¿qué tal? Hola, Marce, ¿qué tal? Aquí estamos. Vamos a ver si sigue la sorpresa o hay alguna remontada. Esta semana está complicado que haya sorpresas, pero bueno, no descartamos nada. Así que, sin matilación, empezamos. Bueno, recordante nada que os podéis suscribir aquí al canal, nos ayuda muchísimo y nos podéis seguir en las redes sociales que os lo dejaremos en la cajita de descripción. Y bueno, y máxima tiración, podemos ya empezar a seguir con el primer partido, ese Manchester City contra el Volusia, un partido que realmente en la IA se decidió y en la vuelta no creo que cambie mucho la cosa. No, sin duda que no. Yo creo que está siendo un mes, bueno, un mes, un 2021, mejor dicho, bastante decepcionante de este Gladbach, desde que se anunció que Marco Gose se uniría al Dortmund. Y bueno, espero que salga ya, porque los que nos seguís desde el principio del proyecto sabéis que yo simpatizo bastante con el Gladbach. Y prácticamente es que no tienen opciones para este partido de vuelta. Lo peor será a fin de temporada si no se clasifican siquiera para esta Conference League, porque jugadores como el Bedi que renovó recientemente, como Newhouse, como Sacaguía o como Marcus Tugam, podrían abandonar el club. Veremos a ver, porque también hay que recordar que el City fue derrotado hace poco y cortó esa racha de Invicto durante 21 partidos. Así que bueno, no creo que tenga mucha su oportunidad de Gladbach, por lo que has comentado, y una dinámica bastante mala por el tema de Marco Rose, tema de resultados también, que tampoco le ayuda mucho. Así que veremos, a ver, ya digo, más el City favorito para los dos yo creo aquí, no hay ninguna discusión. Y ya está, bueno, pasamos si quieres al siguiente partido ya, partido también del martes a las 9. Podemos ya hablar de, para mí, el partido más igualado, ¿no? De lo que queda, porque realmente el Madrid y la Atalanta se enfrentan en un resultado en la ida 1-0, que realmente es muy corto, pero hay que recordar que la Atalanta viene bien y el Madrid otro día solventó un partido que realmente lo tenía muy difícil. Sí, yo, más que los resultados del Madrid, me fijo en el juego, porque por resultados siempre da la cara y esté como esté, puede pasar cualquier cosa. Pero el otro día el juego contra el Elche fue realmente pobre, con ese nuevo sistema, con tres centrales. Veremos a ver si también lo utiliza para este partido de Champions. Recordad que la Atalanta no pudo jugar con Freuler en el partido de ida, prácticamente 70 minutos, 85 minutos por aquella expulsión, entonces no estará en este partido. La Atalanta viene a ganar 3-1 a lo Spezia, con doblete de Mario Pasalic, un ex del Elche, y todo está relacionado. Lo espero en el centro del campo, junto a Derrun, y para este partido sí que espero a los tres arriba, a Ilicic, con los dos colombianos, con Zapato y Muriel. Yo creo que no debe tener miedo el equipo de Gasperini, porque ahora encajar un gol ya no altera demasiado las cosas, porque es un gol fuera de casa, ya lo encajaste en tu casa. Y ahora todo lo que sea marcar más de un gol va a poner en muchos aprietos al Madrid. Es un equipo con mucho potencial arriba, con algo flojo atrás, aunque esta temporada mejora bastante. Así que veremos, yo estaría bastante nervioso, creo que es una eliminatoria que todavía sigue bastante abierta. Como tú comentas, el otro día el Madrid jugó bastante pobre, pero realmente salió Rodrigo al campo y se asoció con Benzema, y vimos que Benzema brilló, como suele hacer esta temporada, porque está tirando el carro. Solo con Madrid, Chicros, Casemiro y poquito más, así que bueno, yo veo un Madrid realmente que tiene la eliminatoria un poquito más encarrilada, obviamente, por resultados y también por juego. Así que veremos a ver si no da sorpresa el Atalanta, y bueno, y se lleva el pata la guay, y joder, sería una pedazo de bomba de ver a Atalanta, de tratar al Real Madrid y pasar a cuarto de final. Así que bueno, de aquí yo voy a decir el Real Madrid, creo que tú vas a decir a Atalanta, porque es él lo que toca. Pero bueno, pasamos ya a los partidos del miércoles, miércoles a las 9, hablamos del Bayern de Múnich-Lacho. El partido, yo creo que es poquito de comentar, el Bayern ganó 1-4 en la ida, mejor dicho. Ventaja Bismal, un Musiala, ¿no? Tremendo también en la ida, y yo creo que la Lacho tiene un poquito que hacer, no presentarse, jugar un poquito y ya está. Sí, la verdad es que este partido a mí me recuerda mucho al Barça PSG, porque era una eliminatoria que cuando se dijo, cuando se supo quiénes serían los equipos que se enfrentarían, yo veía a la Lacho y al Barça bastante mejor que lo que lo veía la gente, y luego el resultado fue el mismo, 1-4 para PSG y para Bayern, y ya te digo, esperaba bastante más de ambos. El partido de ida lo solventa el Bayern, que llegaba de ganar el mundialito de clubes, llegaba con mucho desgaste físico, jugando muchos partidos, había acumulado una derrota y un empate en liga en los últimos dos partidos, llega al Olímpico de Roma y marca tres goles en la primera parte. Como digo, esperaba bastante más de esta Lacho, que debe centrarse en liga para volver a estar en Liga de Campeones el año que viene, todavía tiene opciones, pero para este partido, sin duda lo tiene hechísimo el conjunto de Hans Dieter Flick. Bueno, parece que la máquina de Hans Dieter Flick no para, como tú me comentas, bueno, para mí son máquinas, son robots, porque para mí este Bayern no tiene techo, y de hecho es uno de los favoritos, uno de los favoritos para ganar esta edición de Champions League, como la pasada, así que veremos a ver lo que ocurre, pero vaya. Yo creo que esta eliminatoria, los dos estarán de acuerdo en que el Bayern es el club favorito, ya lo es de antes, de la ida, así que veremos a ver. Pasamos y es el último partido, que es como el del Madrid, es bastante igualado, pero el resultado engaña mucho, porque el juego demostrado es la ida. Hablamos del Chelsea-Atleti, en la ida sabemos que el Chelsea ganó 0-1 con un golazo tremendo, si la gente no lo ha visto, recomiendo que lo vean, porque es una chelena tremenda, que le pasa un lag y no puede hacer nada, así que bueno, este partido realmente es lo que te comento, el Chelsea viene en una dinámica bastante buena, creo que, si no me falla la memoria, no ha perdido todavía con Tuchel, o si ha perdido solo su un partido. No ha perdido. Pues entonces, increíble, como me lo ha pegado ahí. Lo dicho, el Atleti no viene bien, viene empatando, le están recordando un punto a los super seguidores en la liga, y yo creo que ahora viene el Chelsea en su mejor momento y el Atleti en su peor momento, ganando 1-0, yo creo que lo tiene bastante complicado pasar en esta vuelta. Sí, es cierto todo lo que comentas, pero yo todavía sigo pensando que es el Chelsea, que es un equipo especial para el Atleti en Liga de Campeones, que el Chelsea no podrá contar ni con Jorginho ni con Manson Mount, que vieron amarilla en el partido de ida, y por acumulación no podrán estar para este partido, tampoco están Santiago Silva ni Teni Abraham por lesión, aunque últimamente se la está sorprendendo bastante bien Tuchel sin ellos, y es cierto que el Atlético llega perdiendo bastantes puntos en Liga, con el aliento de Barça y Madrid muy cerca ya, pero sinceramente el partido, ya lo comentamos en el córner internacional el pasado martes, que el Atleti hizo un gran partido ante el Real Madrid, es cierto que en esos últimos minutos quizá recurrió demasiado, posiblemente por eso lo pagó, pero bueno, tuvo ocasiones de sobra para haber solventado el partido mucho antes, y si aprovecha las ocasiones contra el Chelsea, si aprieta muy arriba, si está seguro atrás, yo creo que debe aprovechar esas bajas que tiene el conjunto de Tuchel en el centro del campo, y hay opciones, yo voy a seguir diciendo al Chelsea, porque bueno, a ver si con suerte podemos tener dos equipos españoles en cuartos de final, pero está muy complicado, desde luego que está complicado. Aquí nos vamos a decir al Chelsea, porque realmente ya lo digo, el Atleti viene súper momento de la temporada, hacía el principio que le sacaba 10 puntos, 12 puntos a sus perseguidores, Ardán solo le saca 3 y poquito más, así que bueno, ya sabes. La ida fue bastante clara para el Chelsea, mejor juego de mostrar, porque ya digo, el juego que mostró el Atleti no fue para nada bueno, fue muy rudo, muy trabado. Muy rácano, demasiado conservador. Sabemos cómo es el Cholo y aquí se lució vaya en este planteamiento, así que esperamos que para la vuelta salga un Cholo valiente, salga un Cholo para atacar, y no meta esos cinco defensas que suele meter, con dos carrileros, veremos a ver cómo lo hace. Así que bueno, yo creo que aquí damos los dos favoritos al Chelsea, así que bueno, ya está. No me lleve a tu terreno, ¿eh? No ha colado, no. He dicho que está complicado, pero hay que dar favorito al Atleti y como digo, a ver si tenemos dos equipos españoles en cuartos. No ha colado, me lo quería llevar para mi terreno, pero al final no ha colado. Así que bueno, toda la gente que esté por aquí, un placer enorme estar siempre con Isma por aquí, así que nos vemos en el siguiente vídeo. Recordad seguirnos en nuestras redes sociales, la tenéis en la descripción, como he dicho antes. Así que bueno, un saludo y hasta la próxima.